Bienvenidos, este es su programa, estamos entre profes, y el día de hoy venimos a dar una reseña aquí de un texto muy genial que se llama Cuentos de mi abuela y Samuel, chéquense ese título hermanos, nada más escuchando desde la portada, de la autora Verónica Alicia Robledo Tapia, se lo prometieron desde aquí, mexicana. Esto de los cuentos de las abuelas, cómo no es parte de nosotros mismos, de niños, cultura mexicana, este sabor, este folclor para nosotros mismos, ¿no? Parte de las narraciones tradicionales, que estas se caracterizan por ir de generación a generación, incluir aspectos reales en algún lugar, entonces esto es muy interesante este libro. Nos transporta, ¿no? Como esa sensación, estar ahí entre primos con un chocolatito, sin luz, sin luz, con una chimenea ahí, que tu abuela te esté contando esta de terror, tú ya sin ganas de querer irte a dormir porque el pasillo está oscuro, no, es otra cosa. Sí, no, y es que lo raro es que iniciamos pidiéndole un cuento a la abuela para dormir y estas historias te dejan tan impactada con la mente que no... que lo menos que haces es dormir. Lo menos que haces es dormir. Pero hoy vamos a visitar nuestro capítulo número 4, son varios compendios de cuentos e historias de la abuela y este, este, hoy vamos a hablar de los duendes, algo muy conocido en México, ¿no creemos? Es una joyita, mucho que explotar, es de hecho de lo menos que ha explotado el cine, ¿no se han dado cuenta? Casi no hemos visto películas, libros, nada relacionado a los duendes. No, es que la cultura americana no sabe mucho de este tema, aquí en México, ¿cuántos nombres tenemos nosotros para describir un duende? Chaneque, Chokitli, allá en la tierra natal, en Puebla de mi abuelita, este era Chokili. Chokili. Y hay tantas leñanas urbanas que te cuentan de los duendes, que llenarías de enciclopedias completas. Completas, hermano. Y aparte de eso, tenemos muchos testimonios, ¿no? Testimonios donde dicen y aseguran que esto no únicamente es algo inventado, sino que tiene algún sustento en alguna experiencia, en alguna otra cuestión, donde se dan pues en todos estos fenómenos, puede ser, para normales o algo. De hecho, ustedes sabían que aquí en nuestra queridísima normal, una chica de preparatoria afirmó ver un duende aquí, en los jardines de aquí, de atrás de la biblioteca, hermanos. No, si no me lo sabía. Es bastante, ¿eh? O sea, ella afirma vivirlo de cuerpo, alma, vivido, bien. Y es que también en los edificios viejos, cada cosa que te encuentras... Ah, no, sí. Nuestra escuela cuenta historias, no tiene. Sí, cuenta muchas historias. Desde cosas de personas vivas haciendo maldades hasta personas muertas maldades. Sí, no, y hablando de este tema de los duendes, hay esos dos factores que tú estás mencionando ahorita. Duendes buenos, duendes malos. De ahí se derivan las historias sabrosas y picosas. Sí, no, y este libro te sumerge en un panorama completo. ¿La descripción, la narración o la joyita? Uy, y conforme vas leyendo el libro, ¿te imaginas la descripción de la abuela? Yo, en lo personal, cuando lo leí, me imagino... Caracterizas esa voz, esa voz que te va diciendo, con esa voz romca, un poco cansada, pero con tanta energía... La sabiduría, hermanos. Exactamente, la voz de la sabiduría y de un buen sazón. El sazón que da la abuela. Exactamente. Bien, dicen que no hay mejor profesor que los abuelos y los mayores. Exacto. Y bueno, vamos a recuperar aquí un breve fragmento con el cual iniciamos este texto de los duendes y dicen así, mi abuela decía que los duendes eran los ángeles menores que acompañaron a Lucifer en su caída en el infierno. Habitaban la tierra para hacer toda clase de mandanales. Y con esto, iniciaron la leyenda de los duendes. Entonces, te da una introducción, que es lo que dice la abuelita. Esa razona. Te contó. Ya, bueno, señor, creo que es el párrafo inicial que atrapa en la historia, ¿ves? Sí, te contó en la historia. Lo sabroso de este libro es que es uno... Trae cuentos, historias, esta de los duendes en particular, para todas las edades. Esa es la verdad. Sabe que nosotros, como mayores, ya lo disfrutamos. Sí. Y los niños, algo que los va introduciendo poco a poco a la literatura, no, los deja picados. Sí, yo espero con nuestros alumnos llevarles este tipo de historia a despierta el interés y mejora la comprensión lectora. Justamente, este texto, que es por parte del gobierno de la historia de México, tiene la intención de promover la creación de bibliotecas familiares. Es una colección con... Esta colección contempla el acervo formado por memorias, crónicas, anécdotas, relatos de viajes, novelas, cuentos, poemas, o textos dramáticos que retraten rasgos de la identidad mexiquense. Y eso es lo sabroso de este texto, que está contextualizado aquí en nuestra identidad. Muy empaque. Con eso, cerramos la reseña del libro. Esperemos les haya gustado saber un poquito más acerca de este tipo de cuentos. Saber que pueden encontrar este tipo de textos ahí en las escuelas. Es una joyita, chicos. Nos vemos aquí en la Escuela Normal Número de Toruca. Pueden visitarnos. Y si no, siempre recuerden que en sus casas, con sus abuelos, las personas mayores, estas y más historias sabrosas las pueden encontrar. Y con eso cerramos y estamos... ¡Entre Profes! Muchas gracias. Hasta luego, Coloccio. Que aquí asusten. Nos lo tiran. Adiós.